con el patrocinio de Villa Magna, con el patrocinio de La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Los responsables del esquema y los escoltas responden. La persona que iba coordinando el esquema ha debido ver que personas que no hacen parte del listado de protegidos no podían subir a los vehículos. Hoy quedó demostrado que vehículos de la Unidad de Protección Nacional son utilizados para movilizar cabecillas de grupos al margen de la ley con armamento y órdenes de captura vigentes. Así se constató en un retén del ejército en Antioquia. Mañana quedará aprobada en primer debate del Consejo de Cali, la estampilla que deberán pagar los contratistas del distrito para financiar las nuevas comisarías de familia donde se resuelven conflictos en los barrios de la ciudad. Congestión vehicular en Cali por los bloqueos que adelantaron los taxistas, reclamando por los incumplimientos del gobierno nacional. La familia de Luzmeri y Tequistán pide justicia. Ahora que se inicia la audiencia oral en el proceso que se sigue con el principal sospechoso de su muerte. Y espere, los jugadores de la Selección Colombia aparecen en la lista de prioridad para contratarlos en el fútbol europeo. Hoy se confirmó a Johan Mojica en el Real Deportivo Mallorca de la Liga Española. Camionetas de la Unidad de Protección Nacional eran utilizadas por cabecillas de las FARC que tenían órdenes de captura vigentes. Colombia Hoy en Noticinco. En la vía Medellín a Norí, Antioquia, en medio de un retén militar, el ejército sorpresivamente se encontró con que en vehículos de la Unidad Nacional de Protección se movilizaban cabecillas de las disidencias de las FARC. En ese lugar, las autoridades suspendieron el paso de la caravana y en las labores de inspección se percataron de la presencia de alias Erika y alias Firu. Ambos se encontraban al interior de las camionetas, por lo que el gobernador de Antioquia de inmediato solicitó que no se dejaran en libertad y se aprovecharan las órdenes de captura que tenían en su contra, porque además estaban armados en el momento. Hasta el momento tres capturas, alias Firu, el cabecilla del frente 36 de las disidencias FARC, alias Boyaco, que también es un cabecilla de esa misma estructura criminal, disidencias FARC, pero en el oriente del departamento. Delegados de las Naciones Unidas y de diferentes organismos llegaron a este lugar y se comprobó que estos cabecillas, aunque han participado en las conversaciones de paz, no podían circular por las vías y menos en vehículos de la Unidad Nacional de Protección. Yo creo que lo que aquí debe realmente evaluarse es esa política pública de la paz total, no está dando resultados, está protegiendo a delincuentes, está dejando los territorios abandonados y por supuesto cada vez mayor tecnología y mayor recurso humano para estas organizaciones criminales. Entonces, la solución es de raíz y es cambiar esa política mal entendida e improvisada de la paz total. Creo que aquí está pasando una cosa muy grave con las camionetas, porque también las denuncias en el departamento del Cauca es que la gente que secuestran, los niños que reclutan, las mueven en camionetas de la UNP. Con este hecho se ratifica una vez más que se estarían incumpliendo los protocolos para este tipo de diálogos y que personas que le deben a la justicia por crímenes como homicidio y terrorismo se mueven por las carreteras de Colombia avaladas en este tipo de vehículos oficiales. Varias vías de Cali estuvieron hoy congestionadas por el bloqueo que hicieron los taxistas en diferentes puntos de la ciudad para reclamar por los compromisos que ha incumplido el gobierno nacional. En nueve puntos se concentraron los más de 11 mil taxistas en Cali, quienes decidieron parar sus labores y alzar la voz ante el incumplimiento del gobierno nacional en el acuerdo de la tasa diferencial del precio de la gasolina y el control de la legalidad que sigue siendo un impedimento para su labor. Los conductores pararon el tráfico durante varias horas causando gran congestión vehicular en la ciudad. Al gobierno nacional es al señor Gustavo Petro, presidente de la república, un hombre sin palabra, un hombre que no tiene carácter en lo que se compromete, no cumple. Al gremio de taxistas le prometió en campaña varios beneficios y entre esos una tarifa diferencial en las alzas de la gasolina, lo cual después como presidente también lo reafirmó en la casa de Nariño y al momento no lo ha cumplido. Estamos cansados de la piratería realmente, las plataformas nos tienen arruinados como se dice. Estamos pagando un taxi y en el momento si hacemos para la cuota del taxi no hacemos para llevar el alimento a nuestras familias. El transporte en moto se ha generalizado mucho. Antes se hacía un promedio de 170, 150, ahorita se hace 100 mil pesos. Lo del taxi, lo de la cuota del taxi y del combustible y realmente no nos alcanza. La seguridad social no la podemos pagar. El gobierno nos ha incumplido con muchas cosas que nos dio el presidente Petro, el barro de combustibles, la ilegalidad nos tiene por todos lados. Ya son más los ilegales que los mismos servicios públicos que pagamos todos los impuestos y todas las rentas al gobierno. El paso del comercio, Sameco, Minga, Ciudad 2000, la vía Panamericana, el Puente de los Mil Días, entre otros, fueron los lugares donde también hicieron presencia a los conductores, quienes insisten en que sean prohibidas las plataformas de transporte informal. Estamos hastiados hasta la coronilla porque hasta bicicletas, motocarros que está prohibido en las ciudades grandes que anden y están recogiendo pasajeros. Y el taxista, ¿en dónde? Didi, moto, de todo. Porque es que nosotros somos un gremio que no llevamos 10, 15, 20 años. El taxismo lleva más de 90 años en el país y necesita ser respetado porque nosotros tenemos familias. Permita que nosotros los taxistas hagamos el servicio colectivo donde el servicio masivo está indeficiente y nunca lo han aceptado. Es una manera de nosotros combatir la ilegalidad. La demanda en los servicios se reduce y los costos se incrementan con los meses, por lo que aseguran que las exigencias al gobierno nacional no cesarán hasta que sean acogidas sus peticiones. Y en el Cauca, los conductores de servicio público tipo taxi también se sumaron a esta jornada. Juan Pablo Velasco tiene los detalles desde Popayán. El incumplimiento en un bono compensatorio para mitigar el precio de la gasolina, apoyo en el pago de la seguridad social y la falta de soluciones ante el incremento del transporte ilegal motivaron a los taxistas a unirse al paro. Hace dos años, tres galones de gasolina nos costaban 30 mil pesos. Hoy en día, tres galones de gasolina nos cuestan un promedio de 51 mil pesos. Cuando nos consumimos los tres galones, ¿eso a qué refiere? A que son 20 mil pesos diarios más que nos gastamos en cuanto al combustible. Y eso lo multiplicamos por 25, que son los días que elaboramos en los taxis en el mes. Equivale a 500 mil pesos mensuales que se gastan de más para el sustento que podríamos llevar para nuestros hogares. A ritmo del himno nacional, el gremio envió un claro mensaje al gobierno. Al gobierno estar más pendientes de la ilegalidad, de lo que es la salud también para el gremio. Pues que se ponga de la mano el consiguiere y que mire, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. El alza de gasolina es muy alto. Yo creo que aquí en la ciudad de Popayán es la más alta caída del combustible aquí en Popayán. El transporte ilegal es otro de los duros golpes al bolsillo de los taxistas. Nosotros en las horas de la noche, ya los carros tipo taxi ya no están laborando. Ya nos invadieron la ilegalidad y aquí el gobierno de Popayán, aquí la alcaldía, no ha tomado medidas para poder combatir la ilegalidad o regularla al menos. Los taxistas se reunirán en los próximos días con la administración municipal para analizar salidas a la problemática. Las autoridades siguen sorprendiendo a través de los puertos a quienes quieren sacar cocaína hacia el exterior. En esta oportunidad, la droga iba camuflada en pimentón molido. En un golpe significativo y constante contra el narcotráfico, la Policía Nacional de Colombia, a través de su dirección de antinarcóticos y la compañía antinarcóticos de control portuario de Buenaventura, logró la incautación histórica. Durante una inspección detallada de carga de contenedores, se detectó un mezclado de cloroidato de cocaína con pimentón molido, el cual tenía como destino final Amberes en Bélgica. Se recopilan las diferentes muestras, se envían a medicina legal y nos arroja positivo para cloroidato de cocaína. Es la primera vez que encontramos esta modalidad, pimentón mezclado con cloroidato de cocaína, donde nos da un total de 796 kilos de cloroidato de cocaína. Esta nueva modalidad ha dejado perplejas a las autoridades por las estrategias delictivas utilizadas para exportar la droga a los mercados internacionales. Esta sustancia tendría un valor en los mercados internacionales cercanos a los 46 millones de dólares y se evita que circulen 1.990.000 dosis. En lo corrido del año, la policía antinarcóticos ha incautado más de 15 toneladas de cocaína en los terminales marítimos de Buenaventura. Aunque se aplazó el juicio oral, donde se espera conocer la sentencia para el principal sospechoso de la muerte de la deportista, Luzmery Tristán, familiares y amigos adelantaron un plantón para pedir justicia, en este caso que lo consideran un feminicidio. El feminicidio de Luzmery Tristán sigue impune. Hace un año, el país se despertó con la noticia del lamentable fallecimiento de Luzmery, la patinadora quien en la pista obtuvo el primer título mundial en este deporte. Una mujer que con su tenacidad y valentía se dedicó a la enseñanza y a dejar un legado en la capital del Valle. Ha sido muy triste, la ausencia es increíble, sobre todo en fechas especiales, el primero de abril que cumplió año mi hermana. Uno de los días más duros para mí ha sido mi cumpleaños, porque siempre, como éramos tan cercanas en las fechas, lo celebramos juntas y el Día de la Madre. Y mis sobrinos han estado desbasados, es decir, la ausencia de su madre ha sido absoluta. A pesar de todos los intentos de su familia por hacer justicia, el caso sigue en tela de juicio y no se le ha presentado una condena formal a André Ricci, su expareja sentimental y el presunto autor del crimen. Hoy comenzaba el juicio oral contra él, sin embargo, fue aplazado por una incapacidad de su abogado. La defensa quería dilatar lo más posible todo ese juicio para que la gente se olvidara del caso, pero nadie se va a olvidar del caso, mi hermana tiene mucha voz, tiene mucho apoyo y hoy los medios nos han acompañado y le han demostrado a él que Colombia no olvida. Ni una más, es el lema que Vicky, la hermana de Luz Meri, lleva grabado en el corazón. Quiere que todas las mujeres interioricen este mensaje para que ninguna otra pase por una situación de maltrato ni abuso. La preocupación que hay entre los transportadores y una propuesta de tramitar una nueva reforma tributaria hacen parte de nuestra nota económica de hoy. Laura, televidentes, buenas noches. A esta hora la saludo desde el centro del país, donde hoy el Consejo Gremial y el Gobierno Nacional adelantaron diferentes reuniones para hablar sobre temas que serán de vital importancia para la economía nacional. Entre estos, la propuesta que le presentó el Ministro de Hacienda y la Ministra de Transporte a los transportadores del país sobre el incremento que tendría el precio de la CPM para el mes de agosto, que de llegar a un consenso sería de 3 mil pesos. Incluso se habló de que este mismo valor aumentaría en 2025 para un total de 6 mil pesos, hecho que generó, por supuesto, gran molestia en el gremio, ya que consideran que no solamente impactaría en la inflación del país, sino también en el costo de vida. Con preocupación recibieron diferentes gremios el anuncio de un posible aumento del precio de la CPM, hecho que golpearía en mayor medida al suroccidente del país, que es una de las regiones de mayor consumo, ya que a través de la vía panamericana se moviliza materia prima y productos de primera necesidad. Aseguran además que de ejecutar esta medida, el precio de la ropa, los medicamentos y los alimentos presentarían considerables alzas. No hemos llegado a ningún acuerdo, está la discusión allí y hay una brecha por cubrir de 6 mil pesos, que tenemos que cerrar entre este y el próximo año. De esta manera la capital del valle donde se abastecen los transportadores pasaría de tener el galón en un valor promedio de 9 mil 749 pesos a 12 mil 749 pesos, y para el 2025 alcanzaría los 15 mil 749 pesos. Invitamos al gobierno a que considere otra serie de alternativas, como por ejemplo una austeridad muy fuerte en materia de gasto público, porque incrementar el precio de la CPM necesariamente va a impactar el bolsillo de todos los colombianos. Para la Cámara Intergremial de Transportes esta medida no es conveniente para el país, que actualmente busca una reactivación económica. Precisamente otra de las preocupaciones pasa por esa reactivación económica que se necesita, y que según el sector privado no se han implementado planes de choque por parte del gobierno nacional para este propósito, por lo que advierten que de adelantarse la reforma tributaria, Colombia estaría en riesgo de entrar en recesión. En las últimas horas el presidente de la Andy Bruce McMaster sostuvo que la reforma tributaria generaría inquietud en el sector privado, especialmente por el bajo recaudo en el país. En Colombia lo que tenemos en este instante es mucho más un reto de pensar cómo hacemos para aumentar la actividad económica. Una reforma tributaria en Colombia no pudiera esperarse que fuera, digamos, para bajar impuestos. Nadie creería realmente en sano juicio que en Colombia se van a bajar los impuestos como resultado de una reforma tributaria. Aseguró que la disminución de la actividad económica se debe en parte a la falta de incentivos para la inversión y la producción actual. Las ideas que se puedan plantear alrededor de una ley de financiamiento que es lo mismo que una reforma tributaria yo diría tendrían que estar obligatoriamente enmarcadas en un ejercicio de valoración económica serio, profundo, nacional en donde todos entendamos frente a qué estamos. Finalmente los gremios reiteraron el llamado al gobierno nacional para hacer un análisis concreto y serio de la reforma tributaria y de cada uno de los proyectos de ley que pretende implementar desde una perspectiva económica. Se espera que en los próximos días se mantengan reuniones clave para ver cuál será el desarrollo de estos proyectos que sin duda para expertos impactarán el bolsillo de los colombianos. Es la información que le entrego desde el centro del país. Continue usted con más noticias en estudio. Gana logrando tu meta en el Banco Mundo Mujer. Abre tu cuenta tu meta. Ahorra e incrementa tu saldo en 200 mil pesos mensuales y participa por uno de los 20 premios de 500 mil pesos cada mes. Términos y condiciones en bmm.com.com. Gracias a nuestra alianza informativa con la Voz de América tendremos informes periodísticos días previos a la trascendental elección en Venezuela. Álvaro Algarra con el informe desde Caracas. Faltan cinco días para la elección en la que se elegirá el próximo presidente de Venezuela por los próximos seis años y en las que están registradas para votar 21 millones de personas. Este martes el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia junto a la dirigente opositora María Corina Machado visitan el estado Zulia como parte de la campaña mientras que el aspirante a la reelección por tercera vez, Nicolás Maduro, se encuentra en el estado Mérida. Cabe destacar que la oposición denunció retrasos en la entrega de la acreditación para los testigos que son considerados claves para la transparencia del proceso y se ha registrado el bloqueo de más de una decena de páginas web informativas durante las últimas horas por parte del gobierno. Este es un informe de Álvaro Algarra de la Voz de América para Noticinco. Al regresar espere la información deportiva en Noticinco, pero antes otra de las jugadoras de fútbol del país que ahora busca mostrar su talento en el exterior. La arquera Vanessa Córdoba demostrará su talento cuidando el arco del Besiktas Femenino de Turquía. Mediante sus redes sociales la ex Deportivo Cali dio a conocer la contratación. Después de estar un año y medio en el Atlético Nacional Femenino, la hija del legendario Oscar Córdoba llega al club turco, equipo en el que también estuvo su padre. La guardameta sigue sumando experiencias, siendo este el segundo equipo europeo en el que juega. El primero fue Fundación Albacete de España. Ahora Vanessa defenderá la portería para escribir su propia historia en el fútbol turco. Bienvenidos a Villamagna. Villamagna es un proyecto de lotes urbanizados independientes con todos los servicios públicos en terrenos de Córdoba y compañía SAS. Estos terrenos tienen más de 125 años de tradición y los podrán comprar directamente y sin intermediarios de ninguna índole. Usted tendrá hasta 15 meses de plazo para pagar su lote directamente a Córdoba y compañía, sin bancos ni subsidios de por medio. El 95% de los lotes de Villamagna ya están vendidos y estamos ofreciendo el último 5% de los lotes que quedan ubicados en la tercera y última etapa. Usted podrá invertir en estos lotes y construir en ellos maravillosos proyectos similares a los que compradores han realizado en los lotes ya vendidos. Los esperamos en la sala de ventas de Villamagna para tener el gusto de asesorarlos. ¡Gracias! 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 La pantalla más querida de los colombianos cumple 70 años. Ha sido una aventura llena de imágenes y sonidos inolvidables que nos han emocionado, transformado y acompañado por siete décadas, mostrándonos a través de sus historias lo que significa ser y sentirnos colombianos. Es por esto que la CRC realizará los diálogos audiovisuales regionales 70 años de la televisión en Colombia para celebrar y reflexionar sobre su papel protagónico en la construcción de nuestra cultura. Estaremos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Armenia y Tunja, junto a realizadores, productores, académicos y expertos para conversar sobre el impacto de la televisión en nuestras identidades. Inscríbete y consulta más información en www.crcom.gov.co Comisión de Regulación de Comunicaciones Estamos en Vacaciones Recreativas CRP Aventura y Diversión a lo Grande Inscribe a tu niño en los parques recreativos CRP Info 316-170-3833 Somos Bienestar, somos CRP La información deportiva es presentada con el patrocinio de Café Águila Roja Calidad Certificada El mercado de transferencias sigue favoreciendo a los jugadores colombianos subcampeones de la Copa América Johan Mojica ahora actuará con el Mallorca Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja Calidad Certificada Con la frase café para los muy cafeteros fue presentado el lateral de la Selección Colombia Johan Mojica en el Real Club Deportivo Mallorca Muy feliz de poder hacer parte de esta gran familia Deseando hacer una excelente temporada y con mucha ilusión y hambre de éxitos Ahí estamos, nos vemos pronto El caleño llegó al club español con un valor de 1.5 millones de euros Después de mostrar su rendimiento en la cancha durante los seis partidos que disputó en la Copa América en Estados Unidos Mojica terminó su paso por el Villarreal y seguirá demostrando su talento en la Liga Española con los Vermellones Equipo con el que fichó hasta el 2027 Una de las disciplinas que empezará su calendario en las Olimpiadas será el fútbol femenino Nuestra selección está lista para su debut Mi moto Mela, financia Brilla El camino me lo gozo yo Ven y financia la moto que quieres y te acelera Brilla, creciendo contigo El Club Farallones de Cali es la sede del tenis juvenil Por estos días las mejores raquetas a nivel internacional se disputan los primeros puestos para sumar a su ranking El Club Farallones de Cali es el epicentro de una de las semanas más importantes del tenis nacional En este lugar se reúnen deportistas de tres torneos El Festival Internacional Infantil, la Gira Sudamericana del GOSAT y el Circuito Mundial Juvenil de la Federación Internacional de Tenis El festival es un torneo que inicia con niños desde los cuatro años hasta los doce años Entonces se divide digamos en procesos de bola roja que son niños de tres y cuatro años Después está bola naranja que son niños de siete y ocho años Está bola verde que son niños de nueve y diez años Y después está bola amarilla que son niños entre los diez, once y doce años aproximadamente Después está el COSAT, del COSAT son jugadores Hay dos categorías, catorce años y dieciséis años Y después está el ITF que son menores de dieciocho Donde pueden participar jugadores de quince, dieciséis años Pero el límite es dieciocho años de edad Hasta este punto en la ciudad llegaron jóvenes promesas de este deporte De varios países para disputar emocionantes partidos Y conseguir puntos que suman para otros torneos a nivel mundial El torneo ITF, este torneo especialmente Tiene que estar en el ranking mundial Más o menos entre el ciento cincuenta y el cuatrocientos, quinientos Para poder ingresar al torneo Y van consiguiendo estos puntos en ese circuito de torneos que se juegan alrededor del mundo Los encuentros deportivos se jugarán hasta el sábado 27 de julio Donde se compite por los primeros lugares para ascender en la clasificación juvenil Que en un futuro los llevará a torneos profesionales Gracias Valentina por la información deportiva Las comisarías de familia son fundamentales para apoyar a la comunidad En la resolución de conflictos Se fortalecerán gracias a los recaudos que dejará una estampilla Cerca de seis mil casos de atención se presentan anualmente en Cali En resolución de conflictos Esta labor se viene realizando en las comisarías de familias Que actualmente no son suficientes con la cantidad de problemas Que se están registrando en la capital del Valle En las 22 comunas y en los corregimientos Se registran denuncias por violencia de género y violencia intrafamiliar Y conflictos entre vecinos Actualmente solo hay nueve comisarías para atender esos problemas Razón por la cual el Consejo de Cali y la Administración Distrital A través de la Secretaría de Seguridad y Justicia Propusieron la creación de una estampilla para recaudar 10 mil millones de pesos Que servirían para fortalecer este sistema y poder atender a toda la ciudadanía Vamos a poder crear más comisarías de familia con equipos técnicos especializados Con mejor infraestructura y mejor tecnología Así de esa manera resolveremos los conflictos de manera pacífica y técnica Y continuaremos en una senda de reducción de la violencia en Cali En el Consejo de Cali le aprobamos la estampilla a la Administración Distrital Para generar recursos que permitan que los caleños y las caleñas puedan atender sus situaciones De violencia intrafamiliar por intermedio de las comisarías de familia Pero más aún logramos que la Administración se comprometiera A que incrementará una comisaría más para atender a la zona rural Para dar una cobertura total en los territorios para la reparación de justicia familiar También le damos una integridad y un enfoque diferencial a los adultos mayores No solamente se piensa en infraestructura sino en el número de personas que trabajan en esa comisaría Comisarios especializados con habilidad para la atención de conflictos en derecho de familia Las comisarías también podrán ser móviles para que se ubiquen estratégicamente cerca al ciudadano Pasando así de 11 a 22 comisarías Protegiendo no solamente las mujeres sino los niños y los adultos mayores Y también los hombres maltratados Garantizar los derechos y la sana convivencia familiar Recuperaremos la justicia para todos los caleños Esto aportará a disminuir el indicador de lesiones personales en nuestra ciudad Un indicador que ha aumentado un 23% este semestre Esta estampilla será fundamental para el desarrollo de esta estrategia distrital Que ahora tiene el respaldo del Consejo de Cali Que mañana se aprobará en primer debate El pago de la estampilla lo deberían hacer los contratistas del Distrito de Cali Pero no los que tengan que ver con los servicios públicos ni domiciliarios No es una, son dos casas las que puedes construir en un lote bifamiliar de 105 metros cuadrados Has trabajado para construir y vivir en la casa de tus sueños Aquí, en la Gran Manzana de Ciudad Córdoba Y tú, invierte ya Lotes en la Gran Manzana de Ciudad Córdoba Yungo y Metro Este 23 y 24 de julio Si estás inscrito a Puntos en Cusud Lleva dos y pagas uno en Nuevos Nápoles Extra Grande AA Rojo por 30 unidades Vivimos en nuestro propio paraíso El paraíso del presente y el futuro De la felicidad De la naturaleza De la educación El trabajo El bienestar De la biodiversidad La salud Y el deporte Ese lugar se llama Valle del Cauca El paraíso Donde toda la vida Volveríamos a nacer Y hoy en la segunda parte de Series Noticinco Pediatras se refieren a la utilización de suplementos dietarios Justo cuando se estudia la nueva reglamentación para su venta El Ministerio de Salud está actualizando la regulación de los suplementos dietarios en Colombia Dentro de las nuevas propuestas plantea la posibilidad de que no sean consumidos por menores de 18 años Ni por mujeres embarazadas o lactantes En las familias colombianas existe una creencia arraigada de que los suplementos dietarios Como gomitas de vitaminas, bebidas en polvo y emulsiones Pueden prevenir enfermedades y fortalecer el sistema inmunológico de los niños Sin embargo, los expertos argumentan que en los alimentos pueden encontrar todos los nutrientes que necesitan para su óptimo desarrollo Siempre y cuando sea un niño sano y tenga integralidad de su intestino no requiere ningún suplemento Y así como en los adultos, el consumo excesivo o sin supervisión médica representa riesgos potenciales Puede tener riesgo de hipervitaminosis o de que tenga un disbalance también de estos minerales También uno, aparte de tener bajo peso o desnutrición, también puede tener sobrepeso u obesidad Entonces por eso es importante que vayamos de la mano con un adecuado diagnóstico Para el caso de las mujeres embarazadas pueden causar incluso efectos adversos en el desarrollo del feto En las embarazadas es un riesgo tener dosis altas de vitamina A, por ejemplo Y hay personas que no saben eso y toman exceso de vitamina A y puede ser un riesgo para el neonato Entre las novedades del decreto está una nueva categoría de suplementos dietarios Que agrupa a aquellos que son elaborados para deportistas El cual permitirá diferenciar los creados para personas con actividad física de alto rendimiento y los que no Hay suplementos dietarios muy ricos en proteínas para personas que hagan actividad física aeróbica O hay suplementos dietarios con carbohidratos y suplementos vitamínicos que es mucho más para personas que hacen peces Eso, esta normatividad si se aprueba, permitirá un poco diferenciarle al consumidor Qué tipo de suplemento está consumiendo Y también en algún escenario reconocer la necesidad de que esos suplementos dietarios sean prescritos por una persona profesional Los especialistas reiteran que al ser una persona sana lo mejor es no emplear suplementos dietarios Y optar por comer balanceadamente cumpliendo con todos los grupos alimenticios Es decir, que para una dieta saludable debe incluir granos, verduras, frutas, productos lácteos y proteínas Las medidas de control y vigilancia sanitaria de los suplementos dietarios estarán a cargo del INVIMA Entidad responsable de expedir los registros sanitarios y realizar inspecciones periódicas Para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto Para el proyecto de decreto se tendrán en cuenta los comentarios recibidos mientras estuvo en consulta pública Y se harán los ajustes correspondientes Una vez sea firmado, entrará a regir los seis meses siguientes Informó Lina Arias para Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país Con el patrocinio de Villa Magna Con el patrocinio de La Gran Manzana de Ciudad Córdoba